¡Suscríbete al canal! Bueno, lo jugué bastante y traje varios capítulos al canal No llegué a terminármelo, pero sí que llegamos al bot final, que era la quimera Y, bueno, cuando llegamos me mató La dejé muy tocadita, pero me mató Pero era el enemigo final del Early Access, ¿vale? Y dije, bueno, vale, ya está Lo trajimos, llegamos a él No pudimos matarlo, no pasa nada, hemos visto casi todo el contenido ¿De qué trata este juego? Pues eso, es un roguelike Somos un esqueletito ¿Vale? Que vamos transformándonos No hay... Bueno, iba a decir que no hay objetos mejorables Sí que los hay, ¿vale? Hay objetos que te mejoran Tu personaje, que te mejoran el ataque, el daño, la magia Etcétera, etcétera Un momento, vamos a... ¿Podemos avanzar de aquí? Vale Pues eso, tiene sus objetos Mejorables, sus power-ups Esas cosillas, pero lo verdaderamente Importante, o lo fundamental, o lo que hace Único este videojuego, o más característico Es que podemos cambiarnos nuestra Calavera por calaveras de otros esqueletos Y al hacerlo, adoptamos sus habilidades Hay transformaciones, ¿vale? De diferentes tiers Transformaciones normales Épicas Legendarias ¿Vale? Y cada una, pues Tiene sus particularidades Está guay, porque cada una de esas transformaciones Algunas son guiños ¿Vale? Guiños o directamente, pues son cameos De personajes de otras series Incluso cómics Está el... ¿Cómo se llama? Está el motorista fantasma Creo que estaba Kratos también O sea, hay cosas así, ¿vale? Ya le iremos viendo Bueno, ¿por qué traigo este juego ahora? Hoy, día 21 de enero Creo que es... 21 de enero Hoy o ayer Salió el Early Access ¿Vale? Versión 1.0 De forma oficial Por si lo queréis jugar ¿De acuerdo? Es un juego bastante coqueto Que tiene muchísima rejugabilidad Es bastante divertido A mí me gusta mucho, ¿eh? Yo lo traje el día que salió en Early Access Y lo... Bueno, traje bastantes episodios Ahí estamos nosotros Pum Ahora nos deja nuestra bola Escucha atentamente El ataque de los humanos ha comenzado Los otros esqueletos están luchando No te preocupes por mí ¿Vale? I leave it to you Ah, no tengo armas Esto es simplemente el tutorial ¿Vale? Ahí va Ahora me da el palo Para atacar Me ha dado su pierna Creo Vale, gracias Va por fases ¿De acuerdo? O sea, cada fase Tienes que matar a todos los enemigos Coger los power-ups Y vas avanzando y así Ahí va, coño Que no me acuerdo Que estos son los enemigos Nuestros enemigos son los humanos Estas son las esencias Para curarnos Y luego están las moneditas de oro Y luego creo que hay unos huesitos Que son nuevos Este es nuestro poder, ¿vale? Nuestra transformación normal Como veis Tiramos la cabeza Y luego se nos repone La bruja Han hecho whipe En las cuentas Por lo que veo, ¿eh? Porque yo tenía una cuenta Un tanto avanzada Mira, aquí tenemos Una transformación Si no me equivoco No una persona Era un ogro ¿Un ogro? Su poder Coge mi cabeza Está guapísimo Ahora adoptamos La transformación De este personaje Que tenemos diferentes habilidades Esa es una Esta es otra Muele un montón, ¿sabes? Esta creo que es de las legendarias Y te la dan al principio Como muestra de... Pues eso, para probar, ¿no? Ogro mongal Wow, me deja pegar un poquito Pero no pasa nada Le rompemos el cristal Que lo tenía Subyugado Hay un... No sé si es un... Bueno, hay un falso héroe Que está subyugando A todas las criaturas Del mundo Vale, con el cristal oscuro ¿Ves? Hemos roto el cristal Que tenía en su cuerno Y ahora ha vuelto... Ha vuelto en sí Y este creo que es un NPC Si no me equivoco ¡Hostias! Bueno, se lo carga No, no Este es el falso héroe Bueno, el primer héroe Que se ha vuelto malo, creo Se ha vuelto malo Directamente Pues quiere matarnos A nosotros A los esqueletos Y a las criaturas Perdonad si avanzó Todas las conversaciones Y demás Esto ya yo lo hice ¿Qué? Esto ya lo hice yo En el primer capítulo El prólogo Por si queréis ver la serie Bueno, entráis en la lista De reproducción Y podéis verla Desde el principio Un niño que estaba como herido ¿No? Estaba huyendo Pero una figura oscura Lo estaba persiguiendo El niño cayó al suelo Agotado Y esa sombra oscura Pues aproximó sobre él ¿No? Y luego ¿Lo mató? Tente ver los últimos momentos Del chico Esa pobre criatura Esa pobre cosa ¿No? Eso no estaba en el prólogo O sea, en el Early Access Vale, aquí estamos en el castillo Bueno, en el Early Access Había una presentación Donde rompían todo esto Tú estabas en el castillo Con el rey y tal Entonces llegaban Y lo asediaban Y lo rompían todo Ah no, mira Si tengo ocho mil y pico Tengo ocho mil y pico esencias No han hecho whipe de mi cuenta Vale, o sí Ah, me han devuelto Todos los puntos que gasté Y me han devuelto Todos los puntos que gasté Esto es el árbol de habilidades ¿Vale? Y lo iremos mejorando A medida que avancemos en el juego Y consigamos los cuersos oscuros Los cuersos oscuros Pues es la monedita Para conseguirle Los traits ¿Vale? Y el oro es para comprar reliquias Las reliquias pues son Los power ups Tenemos tres ramas Tenemos Skull Bone Y Spirit Spirit mejora tu crítico Si no me equivoco El cooldown de tus habilidades Aceleración Alquimia No sé cuánto Hueso Creo que mejora el daño La vida máxima Y Skull Pues la magia Codowns y demás Un poquito Incremento el daño físico 0% 4% 8% Hala, level 10 Incremento la vida máxima Produce el daño recibido Se lo voy a dar también Voy a darle un poquito de todo ¿Vale? Y luego ya iremos leveando Y esos son 3000 y 3000 La barrera Esto resucitas una vez Pero muy caro, tío Vale, el daño físico Inventa un 40% No está nada mal Incrementa el crítico 1% El cooldown Velocidad de ataque ¿Cómo? Que meta velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Vale En los tipos de speed, ¿no? En las calaveras de speed Hay diferentes transformaciones Diferentes clases de transformaciones Creo que estaban Las transformaciones de poder Las de velocidad Y las de no sé qué Vale, cada una pues tiene sus sinergias Incrementa el daño mágico El cooldown Entrecambios de habilidades Max HP para ser más fuertes Y el crítico Ya está Yo voy a ir a melee Oh, una transformación ¿Esto cuál es? End school Por cierto, este juego No tiene español, creo, ¿eh? Un momento Language Ah, sí lo tiene Lo han puesto nuevo, ¿eh? En el early action estaba Calavera de End Al efectuar ataques normales Hay una probabilidad del 30% De hacer un ataque adicional Que inflige daño físico Placaje Correr cuenta como ataque No es posible agarrer Vale Apariencia ecológica Al intercambiar Se esconde en el suelo Para volverse invulnerable Realiza un ataque ascendente Golpea el suelo Con puño gigantesco Vale Esto claramente es un guiño A Groot Entonces tenemos esta transformación Y podemos cambiarla, ¿eh? Podemos hacer así Cambiar la transformación Y al cambiar Haces una habilidad ¿Vale? Aumenta el ataque físico En 20% Vale Al principio de la run Cuando hablas con ellos Te dan una reliquia cada uno Como, bueno Para afrontar el La run ¿Vale? Con cierto Con cierto poder Tenemos X cantidad de reliquias Que podemos coger Solo podemos coger 9 Y luego ya hay que irlas intercambiando La quinta esencia Es como un equipable ¿Vale? Que te aumenta cosas O te da habilidades Y estas son las dos transformaciones Solo puedes tener dos ¿Vale? Esta la puedes quitar también Ponerte cualquier otra Y esta es una transformación común De poder ¿Vale? De poder es como Digamos transformaciones de fuerza ¿No? Para que tengas reliquias Que escalen O hagan sinergia Con Transformaciones de poder ¿Qué es lo de la izquierda? ¿Duelo y marcha? No puedo verlo Vámonos Ahí va ¿Tú quién eres? Tú eres nuevo Ah, huesito ¿Dónde vas? ¿Vas a intentar ir al bosque? No te recomiendo que vayas allí Mira lo que ha hecho el bosque Los endos son hostiles Pero digamos que están violentos Piénsatelo bien antes de entrar Ten cuidado Tranquilo Tranquilo, amigo Vamos a jugar con él Toma Vale, cuidado con esos pinchos ¡Bum! Vale, estos son altares Que los rompes Y te dan beneficios ¿Qué va? ¿Y esto? Ah, han rediseñado los escenarios Inspeccionar Uh, dinerito ¿Una transformación? Ah, no esto es para practicar Uh, podemos elegir dos caminos ahora A ver este ¡Ay! Bobo ¿Veneno? ¡Bobo! Ahí está Licántropo Común de velocidad Venga, pues mira Hacemos esto Y la cogemos Este está guapo, eh Licántropo está muy chulo Ah, vale Que ahora cada habitación Te da una recompensa Antes no era así, eh ¡Bum! ¡Bum! ¡Qué guapo! Hostia, cuantos enemigos, ¿no? ¿Cómo es la transformación esta? Ah, vale Estoy claramente Desentrenado, chicos Dios Pero cuantos bichos, ¿no? Vale, es importante ir cambiando las transformaciones Porque es una habilidad más, ¿vale? Salva explosiva Al impactar provoca una explosión que inflige daño físico Mecha y pantano Eso no sé qué es, tío Vale, esto es una reliquia nueva ¿Vale? Dice Al impactar provoca una explosión que inflige daño físico Mecha y bomba Ah, vale Te dan esto Marcha y duelo Que lo vas stackeando, ¿no? Ah, si consigo dos de marcha, por ejemplo Tendré dos de seis Y la marcha me amplifica el daño físico Y el duelo Daño recibido por un enemigo atacado aumenta Y se acumula Vale Plante una bomba temporal e intercambiar Las bombas temporales explotan en dos segundos Al infligir el daño con ataques normales Hay una probabilidad de 20% de infligir venenamiento a los enemigos Ah, qué guay Ah, eso es nuevo, ¿eh? De la versión oficial En la early no estaba eso Me gusta, me gusta Me he envenenado Me gusta Está original Ah, esa es la bomba de la reliquia Qué guay Esto puedo romperlo, ¿eh? Suelta el dinerito Más dinerito Esta es la tienda, ¿no? Sí Petito verde Gato peculiar Alá, un mini esqueleto ¿Cómo has entrado? Me han dicho que la gente entra por error a este sitio ¿Pero un esqueleto? En fin, muy buena Es la primera vez que viene, ¿verdad? Este lugar es subespacio del mundo de los demonios De mis asientos que eran antiguamente Ahora se usa como refugio ante la invasión de Carleon Busca al rey demonio Quizás deberías preguntar Ojalá lo encuentres Me voy Ni hasta luego, dice Ni hasta luego Amanitas de 10 años Es, vale Esto es curación Hay más NPCs, ¿vale? Ya los iremos consiguiendo Ahí Medición de elementalista Aumenta ataque mágico en tanto Anillo de viento La velocidad de ataque un 15% Y la velocidad de movimiento un 10 Tiene las 30 de oro por objeto de carrera Mira, esta me da otra de marcha Me puedo comprar ambas, de hecho Me compro ambas reliquias Eso ahora tengo Dos de marcha Vale, por lo cual Mi daño físico amplifica un 5 Un 5% Saltar aumenta el ataque físico Y el ataque mágico un 15% El efecto desaparece un segundo Después de aterrizar Está muy bien eso, ¿eh? Eso está muy guay Las alitas esas Que me aumentan todo Eso me gusta, tío Esa sinergia me gusta Vale, y en la mitad de los niveles Siempre hay un subjefe Un, dos, tres Un, dos, tres Yo soy el héroe Héroe novato Esto debería dejar a Tonito Hasta el primer héroe Estoy harto de ser una marioneta ¿Tú quién eres? ¿Qué pinta un jeleto aquí? Me da tonto Buah, no recuerdo Los patrones de ataque, tío ¿What? ¿Cómo no le he roto, tío? Vale Cuando el tío empieza a cargar el ataque Le pegas a muerte y le rompes Vale Pero no me ha dejado La momia no la quiero Una quinta esencia Aumenta el daño crítico un 50% Joder Sobrecalentamiento Procura una explosión mediante sobrecarga Que implica daño físico Voy a llevar a la quinta esencia Que aumenta mi daño físico ¿Esta quién es? Se está muy bien dentro de un capullo Se está calentito Tiene aracne Así que tú eres el esqueleto que ya mencionó Te estaba esperando Prometí que te ayudaría No preguntes por qué No te molesten preguntar Porque no te va a ayudar por pena Puedes obtener poder de las cabezas ajenas Ya Las cabezas que he obtenido son lamentables En manos de un esqueleto débil como tú No desatan todo su potencial Menos mal que has dado conmigo Mis habilidades son ideales Pero hay que tener como tú Reúne fragmentos de hueso Y tráemelos Te ayudaré con mis poderes Añadir fragmentos de hueso A las cabezas que has traído Servirá para revelar su verdadero poder Además Tienes que prometerme una cosa Dile a la bruja que te ha ayudado No me preguntes por qué Venga Voy a por más fragmentos Tengo cero Despertar Hablar A ver Necesitamos 10 fragmentos de hueso Para aumentar su poder ¿Y dónde consigo fragmentos de hueso? Voy a entrar aquí Ah, igual Seguramente Lo sueltan los bosses ¿Verdad? Seguro que lo sueltan los bosses ¿Qué es esto? Piedra del odio Aumenta el ataque mágico 55% Durante 3 segundos Cuando te golpean A ver La quinta esencia ¡Hostias! ¡No! Me tiré de lleno a esto ¿Qué pasa? ¿What? ¿Y eso qué es? Ah, es como camino alternativo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué palmo, eh! Chicos Ah, es como un tipo de fase distinta Me muero, eh Uf, voy a llevarme esto Gallinas del bosque profundo, resta un 35% de vida Menta la velocidad de recarga de intercambio, 50% Vale Espada ósea, no Ah, no podía haberme relic... Esta es nueva, nunca la había visto ¿Esto qué es? Renovar ¡Ah, renovar! ¡Qué guay! Coleccionista Ah, vale Mira, el NPC nuevo de las quintesencias Y este es el de las... El de las cabezas Este es el de las quintesencias Por aquí Atacó súper rápido ahora, ¿no? Veo que ha aumentado un poco la dificultad del juego, eh La cantidad de enemigos que aparecen y demás O sea, el crítico es un 6%, eso me gusta Lo único que no sé Es la diferencia de las habitaciones Las verdes, las rojas Las que tienen tesoros Eso todavía aún no lo he descifrado, eh Cuidado que te pega eso, eh ¿Una nueva? El Samurai Es única Voy a quitar el sabueso este, eh Tiene la habilidad corte único Deja una marca a los enemigos atacados Desenvainar Vale El Samurai está guapo, eh No quería cambiarlo, un momento Les marcabas y luego hacías ¿Cuál era? Hostias Vale, las habilidades porque no me acuerdo Carga hacia adelante hiriendo a los enemigos Luego invaino su espada Influye daño físico Al invainar todas las marcas aparecen Daño de habilidad aumenta Vale Carga hacia adelante y realiza un corte legislatorio Que inflige daño físico Si pulsa el botón de habilidad repetidamente Esta habilidad pulsa tres veces Vale, entonces es No, joder Es que a veces me confundo con los botones A ver Vale Espameas eso, ok Cazador Equilibrio Nah Viene boss ahora, eh Primer boss, chicos Este boss era sencillo No sé si lo habrán cambiado Buah, chaval Logro desbloqueado La leyenda comienza Eh, volver al castillo Qué paliza me han metido, tú Estoy desentrenadísimo, eh Vale, licántropo ¿Esto qué es? Aumenta el ataque físico mágico del soldado esqueleto un 30% Del soldado esqueleto Vale, como veis estoy... Eh, mira, hay un pintor ahí Estoy súper desentrenado, tío Pero también te digo Creo que ha aumentado El nivel de dificultad del juego Bastante, eh ¡Epa! ¿Cómo paso por aquí? Ah, vale Transformación Recluta de cart, león Nah, si no me gusta Ah Ey, vaya bug, ¿no? Reliquia ¿Otra vez esto? El venenito Oh, mira vida Qué guapa la velocidad de ataque Vale, solo hay un camino Que es la tienda Me puedo llevar esto Reduce el daño recibido un 15% O esto para generar más oro Voy a llevarme este El amuleto ese es bueno, tío Porque te permite generar oro Cada vez que entras, ¿veis? Bitch Baja aquí, asquerosa No la puedo romper Si no baja no puedo romperla, eh Au Vale, muerta Que si no tocaba suelo No la podía romper ni de coña Otra vez el ent Daño mágico Daño mágico Voy a llevar el ent Las mismas transformaciones de antes, tú ¿Qué pasa, nena? Tengo cinco huesos, eh ¿De dónde he sacado los huesos? ¿Quién me los ha dado? ¿Ha sido el subjefe? El ninja, tío ¿Ves qué diferencia hay entre esta y esta? Esta está como más laureada, ¿no? Llena de cofres y cosillas Pero no sé cuál es la diferencia real Ay, me parten la cara Me parten la cara, chicos Vida, por Dios Uh, un cofre tocho, eh Daño de... ¿Cómo? El daño al correr un 100% Reduce el daño al recibido un 10% No es malo ¿Y ese escudo? Fortaleza Generar un escudo de 10 cada 90 segundos ¡Qué guapo! Mira, tengo que resistir 2 Daño al recibido se reduce un 10% Durante 2 segundos Cuando te golpean Este efecto se puede acumular Qué guay eso, tío Me mola mucho eso Voy a curarme, eh Ahí tuve que haber entrado en la otra, ¿no? Ese ataque solo le pega a uno El sprint ese del lobo Definitivamente ha aumentado la dificultad, eh Hay menos enemigos por fase Pero se acumulan más Y son más fuertes, eh Bobos ¿Qué está? Joder ¿Transformación? Ah, bueno Este es de poder Había reliquias que escalaban bien con poder Nah Vale, el boss otra vez, chicos ¡Eh! Tengo 10 huesos Es que no sé cuál es mejor Para combatir al boss, eh No sé qué Qué transformación es mejor para el boss Muele dos yeo, eh Estáis flipando, ¿no? Ah, estas ramitas a su lado Se las han puesto nuevas Buah Esta vez lo he hecho bien ¿Cómo? Esto nunca lo había visto, eh O sea, una segunda transformación What? Te voy a reventar igual, eh Cabrón Dios Se le rompe el cristal, eh Ya verás Ahí está Guau Flipando estoy con una segunda transformación, eh Qué guapo Logro desbloqueado En anciano rescatado Qué guapo En la versión early access Solo tenía una O sea, le matas la primera vez Y ya está Bueno, le matabas Le destruías la primera vez Y ya está Qué guay, tío Me ha gustado mucho Gracias Un poder maligno me hizo perder los estribos momentáneamente Qué demonios ¿Qué demonios sería la piedra negra esa? Sentía que no paraba de hundirme en la oscuridad Sigo sin creerme que yo fuera su marioneta ¿Cómo están los míos? ¿Has perdido el bosque profundo su luz? Parece que ha pasado de todo mientras estaba fuera Debo ayudar a los míos ¿Dónde planes ir? El rey demonio Antes de desmayarme Vi cómo lo atacaban Y se lo llevaban hacia el castillo de Carleon Tenía razón Tendríamos que haber unido fuerzas Y habernos preparado para el ataque Buena suerte en el castillo En el castillo de Carleon Ojalá cumples tu misión, Esqueletito Que el bosque profundo te bendiga Te da un mega cofre Te da toda la vida Y te da una quinta esencia de centauro Aumenta el ataque físico un 30% Ataque a distancia con una lanza de centauro Influye daño físico Vale, está guapo Este es el segundo nivel, el castillo En el castillo de Carleon Astropeño. Se ven a la conciencia, eliseo de las monoplasas. Las monoplasas se dispone en el medio de la belleza. La gente se dice a lo que hasta la mano de la monoplasa, y se dice una cosa más alta. Pero a veces la convivía. Nuevamente, la gente se convierte en un amigo. Los que cubre, los eran como un amigo. Ascendedimas, la gente se empezó a�an. Más chau! Más chau! Más chau! Es una persona divertida, pensaba que el niño Y él se ha puesto y que le hubiera a usted de los muertos y se le fue a la esposa y le quiere que le hagas y se le hagas y que le gustaría y se le hagas Más chau! Y se le hagas que le hagas y se le hagas y se le puede que le hagas y se le hagas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es terrible ¿Qué tengo en la mano? Estaba pensando por una sala preciosa Y vi unos platos muy bonitos, así que cogí unos cuantos ¿Quieres uno? No te preocupes, llevo unos cuantos ¡Eh! Mira, vale ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha subido el poder de algo? Creo que de... Ah, igual de común me la ha subido infrecuente, puede ser No lo sé, tío ¿Puede ser que la haya subido infrecuente? Ahí va Cuidado con estos, eh ¡Joder! Vaya tíos, ¿no? Vale Joder, me ha costado Estos eran fuertes Nah Voy a entrar aquí Se ve más lujosa ¡Zorra! ¡Ah! Cancelado ¡Dios! ¡Me van a matar! ¡Curadme! ¡Por Dios! Aquí me está faltando daño, ¿no? ¡Uh! ¿Qué es esto? Guantelete de Berserker Aumenta el velocidad de ataque un 60% en proporción a tu pérdida de PS ¡Hostias! Pues ahora mismo con la vida que tengo Vale Ya no tanto No tengo más dinero Dios ¡Joder! ¡Qué buena esa lanza de centauro ahí, ¿no? Muy rica Venga, tontín ¡Uh! Hay que marcárselo aquí bien, ¿eh? ¿What? ¡Ah, vale! He tirado la lanza mal Dios, Dios, Dios ¡Hostia! ¡Una legendaria, tú! ¡Archiliche! ¡Dios! Mira cómo sale, qué guapa Vale, pues vamos a cambiar esta Invoca varias cadenas a cada 10 segundos Infligen daño mágico Las cadenas pueden invocarse en hasta 5 posiciones Cuando hay menos enemigos dentro del alcance Se invocan más cadenas Puertas del condenado, ¿no? Al intercambiar Invoca varias cadenas que se elevan, ¿vale? Lanza una cadena que atraviesa a los enemigos Se inflige daño mágico Y cuando los enemigos mueren por estabilidad El ataque mágico aumenta Se acumula el 60% Reciende un impacto Piren las cargas Frio letal Crea un vórtice en el suelo Que ralentiza a los enemigos Invoca varias cadenas crecientes Que irradian un frio mortal Infligen daño mágico Logro desbloqueado Poder sellado Sabéis de qué es esta transformación, ¿verdad? Es un guiño aquel Tussat Vaya, ¿qué hace exactamente? Ah, vale, vale, vale Si los mato con la cadena esta Si los mato con esto ¿What? ¿Las cadenas son al azar o...? Ah, invaca cada 10 segundos, vale Qué guapo está el liche, tío Lástima que voy a morir aquí Voy a morir Ah, estoy muerto, chicos El enemigo obtenía experiencia por tu derrota Esta es la brujilla que nos está contando la historia Vale, ella Vale, pues chicos, esto es cool La verdad, si queréis que traiga más capítulos de esta serie A mí me gusta mucho este juego, ¿eh? Y más ahora que tiene tanto... Tiene tanto contenido Tiene mucho más contenido que antes Y los enemigos son más complicados Los bosses son más complicados Los escenarios son más satisfactorios de avanzar Es que antes los escenarios no eran nada satisfactorios, ¿vale? Antes de llegar a cada boss Había como 10 escenarios o 15 Y todos eran iguales Bichos, fase Bichos, fase Bichos, fase Ahora, después de cada fase hay una recompensa Y eso mola un montón Porque te incentiva a seguir, ¿vale? Me gusta Lo único que tengo que retomar un poquito Pues las transformaciones Cómo cambiarlas Las sinergias Las reliquias Pero nada, eso es con la práctica Aprendemos, ¿vale? Si queréis más de esta serie Dejad un buen like Y os la traigo Pues cada vez que pueda, ¿vale? Porque estoy alternándolas con Darkwood Con Stardew Valley Y... Tengo alguna que otra pendiente por ahí Wargroove también Que hay que ir cerrando ya, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado mucho Lo tenéis en Steam Os lo voy a dejar en la descripción Es cool, ¿vale? Juegazo roguelike Si queréis pasar el rato Está muy bien Tiene mucho contenido Y os va a dar un montón de horas Espero que os haya gustado Dejad un buen like Y nos vemos Chaito